En este vídeo comentaremos de forma resumida los exudados duros retinianos. La presencia de exudados duros lipídicos o lipoideos corresponde a dos hechos que lo provocan. El primero es la rotura de la barrera hematorretiniana y el segundo es la alteración del flujo axónico. Esto va a traer como consecuencia que haya un edema retiniano crónico y un acúmulo por depósito de sustancias de desecho. La rotura de la barrera hematorretiniana va a provocar que de los vasos escape mayor cantidad de fluido y va a provocar un edema que ha de ser característicamente crónico y no sólo va a salir fluido sino que va a salir otras sustancias que se irán acumulando. Además esto empeora al haber una alteración en el flujo axónico ya que el flujo axónico sería en parte también responsable, contribuiría a disminuir ese edema retiniano, a evacuar fluido y al mismo tiempo a retirar esas sustancias que se están acumulando. Por lo tanto ambos contribuyen a que haya el edema y que se acumulen sustancias de desecho. Uno porque contribuye a que se formen y el otro porque contribuye a que no se evacúen. En la composición de los exudados duros encontramos sobre todo lipoproteínas y otros lípidos y macrófagos. Se sitúan en la capa retiniana plexiforme externa y tienen una coloración amarilla brillante. Sus bordes son irregulares y nítidos. Este tipo de exudados tienen una larga duración e incluso pueden tardar años una vez ha desaparecido la causa que los produce. En las fotografías podéis ver en la superior los exudados duros a gran aumento y en la inferior como se aprecian en el conjunto del polo posterior. En este paciente con retinopatía diabética podéis apreciar la diferencia entre los exudados duros y los exudados blandos. Exudados duros tenemos aquí en mayor cantidad, hay más y distribuidos en más sitios y están señalados algunos con la flecha verde y exudado blando algodonoso tenemos uno en la parte superior señalado con la flecha azul.